La alimentación misma que en años anteriores llegaron a asignar al presupuesto general de la República la cantidad de nueve córdobas para los tres tiempos de comida al día. A juzgar por la pinta de Avilés y los generales del ejército no parece que alguna vez hayan padecido de hambre por el presupuesto del ejército. Y por las dudas, la compañera lo alimenta con el nacatamalón picante, el nacatamalón picante. Desde que Ortega retornó al poder en 2007, la barriga del general Avilés, perdón, el presupuesto asignado al ejército ha incrementado en un 381.9%, de 34 millones de dólares en 2007 a 95 millones de dólares anuales en 2023. Veamos el gráfico comparativo. ¡Gracias!